¡Soy un Saiyajin! ¿Valió la pena esperar con tanta paciencia? ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Marche! ¡Muchay! ¡Chario! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡Ah, qué pasa! ¡Gracias! 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 ¡Aguro! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Smith no lo paren! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete¡ ¡Se puede acabar con esta pelea! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Vaca maldito! ¡Ole! ¡Oh, desde la creación! ¡No! ¡ Military! ¡NO PODER! ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? ¡Eres un grandísimo estúpido!